Con mirada nostálgica, el maestro Raúl Aguilar Aguirre, de 70 años de edad, con entusiasmo clasifica su trabajo de medio siglo. A los 14 años de edad, decidió irse a vivir a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional de Danza, donde conoció a personalidades como Roberto Mitsuko. Primero me dediqué a bailar, fui bailarín profesional, recorrimos muchas partes del mundo durante 5 años, pero de repente, en los viajes, uno de mis compañeros de viaje me dijo, dice, oye, todo mundo se toma fotos y nosotros no tenemos nada. Nos pusimos de acuerdo, compramos una camarita Instamatic, de las primeras que salieron al mercado, nos costó creo que 10, 12 dólares. Su gusto por las artes escénicas lo llevó a viajar por todo el mundo, lo mismo España que Francia, Italia y la República Mexicana, nunca olvidó llevar su cámara fotográfica. El personal técnico del Palacio de Bellas Artes me conocía muy bien, yo trabajé con ballet folclórico en México muchos años, y me conocían, me daban acceso al interior de la sala de espectáculos, del escenario, pues, a un lado, ¿no?, sin esturbar, para no echar a perder la función. Y afortunadamente me dejaban pasar y gracias a eso tenía yo acceso a casi todas las funciones que se presentaban ahí de danza, de los grupos nacionales, extranjeros, entre ellos una vez le tomé fotos a Nureyev. Rudolf Nureyev fue un bailarín clásico nacido en la Unión Soviética, considerado por muchos críticos como el mejor bailarín del siglo XX. Estaba yo tomando las fotos de Nureyev, porque entre bambalinas volteó y me vio, me guiñó el ojo y le digo, ven, por lo menos ya me reconoce, ya sabe quién soy, ¿no? Porque inclusive le había llevado algunas fotos antes. Y de repente estaba yo, tomo y tomo las fotos y siento unos cocasos acá, y le digo, órale. Estaba debajo de un palco y era un miembro del Opus Dei que me dijo, dice, por favor, cállese con su cámara, no nos deja disfrutar el espectáculo. El maestro Raúl Aguilar, quien ahora vive en la colonia Lagunilla de Cuernavaca, tiene más de 50 mil impresiones que ahora son clasificadas por especialistas. Pues hasta el momento tenemos alrededor de 9 mil 200 tiras de negativos que vienen siendo alrededor de 50 mil fotografías, más unos 800 positivos entre fotografía de danza y fotografía de las tradiciones y las festividades del Estado de Morelos. Ahora todo este acervo es rescatado por el Instituto Estatal de Documentación para la Consulta de la Sociedad en próximos meses. Con imágenes de Pedro Saucedo, Giovanni Barrios, Zona Centro Noticias.